Música Como les decía al principio del programa, esta casa Castilla y León Televisión celebra este miércoles 6 de noviembre el día de UNICEF aquí en la 8 de Segovia por razones de programación, como saben lo adelantamos a hoy, a este martes. Así que en los próximos minutos vamos a hablar de la labor que hace UNICEF por la defensa de los derechos de los niños y también de la labor que hace aquí en Segovia. Sin más, voy a presentar al delegado de UNICEF en la provincia de Segovia, Gregorio Barriuso. Gregorio, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a 8 Magazine de nuevo. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros en este día de UNICEF aquí en Castilla y León Televisión. Por todos mis compañeros, es uno de los lemas que tiene UNICEF en el que habla en un vídeo que ustedes pueden ver si se meten en la página web, que es tremendo. Vemos un niño que está jugando a este juego que hemos jugado todos alguna vez, de por mí y por todos mis compañeros, no es especie de pilla a pilla, pero habla de sus compañeros que son niños que precisamente no están jugando. Están en situaciones muy complicadas, muy difíciles, de hambre, de guerra, de pobreza absoluta. Por tanto, hablamos de situaciones que no son un juego. Debería ser eso, porque los niños deberían simplemente preocuparse de eso, de ser niños, Gregorio. Deberían de tener respetado, diríamos, el derecho a jugar, pero efectivamente no lo tienen en muchos territorios, en muchos países en conflicto. Aquí son muchos millones. Desde luego. Viendo también la página web de UNICEF, viendo un poquito la labor que hace desde la organización, nos encontramos con cifras realmente escandalosas, Gregorio. 15.000 niños mueren cada día, cada día, se dice pronto, cada día. Por causas evitables. Sí. Es cierto que los números grandes ya no nos asustan. En televisión aparecen datos siempre tremendos, tantos miles de millones o cientos de millones de niños desplazados por la guerra, por los conflictos, etc. Pero cuando uno se fija en datos muy concretos, más que la cantidad, que son muchos, y eso tiene que estar en la mente de todos, hay muchos millones de niños y familias que sufren graves problemas para poder vivir dignamente o ya simplemente para poder malvivir en este planeta que queremos mantenerle. Bueno, pues esa cifra de 7 millones de niños al año, 15.000 al día, que mueren por causas evitables, es tremenda. Entre causas evitables como es una diarrea, un tétanos, simplemente el no poder acceder al agua que le transmite todas estas enfermedades, causas que con una mosquitera, una vacuna, una cosa que hoy ya nos parece elemental y que incluso innecesaria en muchos países, ahí causan la muerte terriblemente acelerada de millones de niños. Por lo tanto, esta es una concienciación que UNICEF quiere traspasar al mundo, a sus socios, a los simpatizantes y a todo el mundo en general, que con muy poco se puede hacer mucho por estas causas evitables. Vamos a ver un caso concreto. María es una de esas niñas, en este caso sufre desnutrición y gracias a la labor de UNICEF, a la labor de los socios, voluntarios, está un poquito mejor. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Hay nombres ya sobradamente conocidos, como diríamos Siria, por ejemplo, el desplazamiento de los rohingyas, del pueblo rohingya a Bangladesh, todas partes de la República Centrificana del Congo. En África es donde se concentra el mayor nivel de pobreza y de necesidad. Tenemos lugares también como Sudáfrica, donde en el sureste de África está la mayor concentración, diríamos, de problemas de SIDA en el mundo. Es decir, son los territorios que, si juntamos con Yemen, que ya es conocido, con el Sudán del Sur, por ejemplo, Níger, con el tema del agua, más se actúa. Y en los lugares donde ya la gente conoce que ha habido un cataclismo, un tifón, un temporal que ha erradicado. Un tsunami, catástrofes naturales. Los problemas de actuar en estos lugares es que son muchos cuando ocurren. Es decir, la actuación de UNICEF se centra en, primero, ir allá donde está el problema. Intentar ayudar, solucionar y luego mantenerse allí y no irse porque los problemas continúan, no se solucionan por estar allí un mes, tres meses o un año. Hay que dejar una infraestructura elemental para que eso pueda progresar. Entonces, los temas de la guerra traen efectivamente un problema importante, que es el desarraigo de la población y muchos de los niños que se ven desplazados a otros países o a otros territorios precisamente por la guerra. Esto trae unos conflictos grandes en generaciones perdidas y necesidad de asistencia psicológica a estos jóvenes y a estos muchachos. En muchos países ocurre, por ejemplo, en Siria hay miles, más de 20 y tantos mil niños que están retenidos en campos simplemente por haber tenido una vinculación o protagonismo de su familia en la guerra o en la rebelión o en algún atentado, lo que fuera. Y el niño, por ser de esa familia, ya está retenido en campos donde las condiciones son infrahumanas. Y UNICEF está trabajando ahora en conseguir que los países procuren y reclamen que esos niños vuelvan a sus sedes sociales, a sus territorios donde vivían, porque no son responsables de lo que hubiera hecho. Y si hubiera algún delito concreto en algún niño o joven, que se le juzgue por el derecho que a la infancia le asiste. Y los países que tienen retenidos ahí a niños que son de su país, no son de Siria, pero que estaban allí, que les reclamen también. En esa labor está peleando UNICEF. Tiene claro después UNICEF qué frentes tiene en estos lugares. Los niños soldados, que están rescatando más de mil, integrándoles otra vez, educándoles, pero hay más de 12.000 y 14.000 niños soldados todavía. La ablación del clítoris o mutilación genital en millones de niñas, hay 30 países en los que no hemos podido tener datos, el mar de cien se ha conseguido eliminar. Pero eso es un tema realmente tremendo. Los matrimonios de niñas infantiles, que se destruye la vida de esa persona, de esa niña, su vida acaba ahí, al servicio de lo que en esa casa el marido haya contratado con la otra familia y está como criada, como objeto sexual, como tantas cosas. Este es otro de los temas que existen en esta atención. El tema de los niños que están obligados a trabajar, es decir, el trabajo infantil en condiciones infrahumanas, explotados, vejados, con un gran riesgo para su integridad física y moral y psicológica. El gran problema del agua aquí es universal, en todo el mundo hay muchos territorios donde el acceso al agua, en todos estos países, por conflictos naturales muchas veces y por conflictos bélicos, hace que no se pueda acceder al agua en condiciones sanas. Y este agua transmite enfermedades, ya digo, como decíamos antes, como la malaria, el tifus, una gastroenteritis que muere. Entonces, el llegar a abastecer de agua un bien tan elemental, el oro blanco que decimos, el oro amarillo, el oro negro, el oro blanco, es algo fundamental. No solamente acercar el agua, también el saneamiento, es decir, ese agua cuando se utiliza, saberle luego desalojar para purificar y que no contamine allá donde vaya. Luego el agua es no simplemente tenerla, sino cómo tenerla. Y establecer kit potabilizadores, escuelas con letrinas, escuelas con letrinas separadas por sexos para que las niñas en determinada edad, puber, puedan ya sin miedo y sin complejo asistir a esas escuelas para poder atender sus necesidades físicas. Es decir, todos estos campos de actuación, que se concretan en 8 o 9 fundamentales, son muy importantes. Y lo más triste de todo es que se pueden arreglar con poco dinero. Por lo tanto, UNICER trabaja mucho allá donde va, no es poner el parche, es trabajar con los gobiernos que están ahí actuando para que pongan las medidas necesarias. Porque si no, lo otro es pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, es una labor diaria, rutinaria y España colabora ahí muy mucho. Tengamos en cuenta que España, en los años 50 y 60, fue beneficiaria de UNICER. La leche en polvo que venía aquí en los dólares porque no había. UNICER tiene 73 años. En los años 50 y 60 nos ayudó mucho. En los 70 empezamos a ayudar nosotros ya a UNICER y en los restos de los países. Es decir, que nadie está libre y todos hemos de estar involucrados en esta labor que va dirigida a muchas necesidades pero con el enfoque concreto, sin descartar otros, pero con el enfoque final del niño. De ese bien preciado que es el que nos va a dar el futuro y el que tenemos un futuro decente. Eso es. Pues vamos a hablar de ayudar precisamente, Gregorio. Y vamos a hablar de cómo pueden hacerse socios. Ustedes también, sí, desde casa. Vamos a ver cómo pueden hacerlo. ¿Sabías que un niño aprende más jugando que haciendo otra cosa? Jugar es muy importante, pero hay niños como Canu que no tienen fuerzas ni para lanzar la pelota. Canu sufre desnutrición aguda, pero afortunadamente ya cuenta con la ayuda de UNICEF. Y tú también puedes ayudarlo. Llama ahora al 900-907-133 o entra en portodosmiscompañeros.es y hazte socio de UNICEF. Con solo 10 euros al mes podemos salvar la vida de niños como Canu, llevándoles comida y medicinas. Pues ya lo han visto así de sencillo, llamando a este número de teléfono, 900-907-133 o entrando en la página web de UNICEF. Pueden ayudar, podemos aportar también nuestro granito de arena, como bien ha dicho Gregorio. Y me ha gustado también que lo recuerde. Fuimos a España también beneficiarios de UNICEF. Nos ayudaron y ahora también sí podemos, tenemos que ayudar en la medida de lo posible. Vamos a hablar de cómo trabaja UNICEF en España, Gregorio, y sobre todo en Segovia, también la labor que se hace en Segovia, que es sobre todo de concienciación. Sí, sensibilización, concienciación es algo fundamental. Para eso hay que acercar datos, efectivamente, pero no abusar del niño con la barriguita hinchada y moscas en los ojos. No, vamos a ir a otras muchas más cosas que efectivamente necesitan la ayuda. Entonces España es un país que ha sido solidario siempre y Segovia lo es también, efectivamente. En España los niños tienen una participación, porque la participación es importante para que el niño se sensibilice y además lo hace con una gran facilidad. Existen los consejos de infancia integrados por jóvenes, niños, que están motivados por los centros escolares para mostrar a los gobiernos locales, regionales y nacionales las necesidades que ellos tienen en nuestro territorio, en España, que las hay, y en las necesidades que ellos querrían que se cubrieran en el mundo que no está cubierto suficientemente, como ellos van observando con los datos que van manejando. Políticas de infancia en España con los ayuntamientos en sus agendas y con las comunidades y con el gobierno existen para poder actuar con fondos destinados a esas acciones que hay que hacer en todo el mundo y a mejorar la dignidad, la salud, la escolaridad, la alegría de vivir, diríamos, de los niños en España que tienen sus puntos débiles todavía. Quizá uno de cada tres del informe que hace un año ha editado el propio UNICEF, casi uno de cada tres niños están en riesgo de exclusión social o de pobreza. Esto hay que entenderlo, claro, el nivel de pobreza hay que relativizar, o no es lo mismo el nivel de pobreza en España que el nivel de pobreza en Níger. Pero es un nivel de pobreza que, comparado con otros países en niveles superiores, o la aspiración a la que hay que tender, hay que elevar, hay que mejorar. Por eso las políticas de acción social que UNICEF quiere realizar, quiere concertar con los gobiernos de España y con los gobiernos locales y regionales que lo está haciendo. En la figura de ciudades de la infancia, que son ciudades amigas de la infancia, Segovia es ciudad amigas de la infancia, también San Cristóbal es ciudad amigas de la infancia. Son ciudades que se comprometen específicamente, además, porque quieren a un protocolo que UNICEF les presenta de compromiso social de actuación preferente en ayuda de los niños y que contribuye con sus infraestructuras y sus medios a que las acciones de INICEF sean más potentes, diríamos, en estas ciudades amigas de la infancia. Colegios amigos de la infancia, que se vinculan también a una enseñanza sin discriminación, una enseñanza en la tolerancia, una enseñanza en el fomento de la mejora del planeta global que con sus actuaciones y su influencia de sus familias hace que seamos más conscientes de que el planeta tenemos que cuidarle y que de ello va a depender mucho también la riqueza, la felicidad y la igualdad de los niños y de las niñas en el mundo. Por lo tanto, esa es otra de las políticas que se lleva a nivel nacional y en concreto también a nivel regional. Formación de trabajadores para realizar su trabajo, de trabajadores sanitarios y educativos para poder realizar su trabajo en los territorios donde están los conflictos que se desplazan allí a través de la organización de UNICEF. Tenemos que contar que UNICEF es una fundación de las Naciones Unidas para la Infancia y tiene unos compromisos concretos y de carácter internacional y acoge a voluntarios de todos los países que tienen que estar previamente formados para actuar con criterio porque no basta, diríamos, no ser un buen médico, hay que saber cómo hay que hacer ciertas cosas, ciertos territorios, sus idiosincrasias, sus gobiernos locales, sus facciones, prepararles un poco para lo que se van a encontrar. Y luego, pues también la defensa, a ultranza, de los derechos de la infancia. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, después del Niño y la Niña, ahora ya decimos de la infancia, para englobarlo de una vez, pues hace ya 30 años que se aprobó también en Naciones Unidas y hace que en los 52 artículos recoja los derechos del niño en todos los órdenes que podemos imaginar están ahí recogidos, a los niños en los colegios comprometidos y animamos a todos los colegios a que lo hagan poniéndose en contacto con UNICEF. Y damos las gracias a los colegios que ya están participando desde hace años en este programa que se llama Enrédate, están transmitiendo a los niños no solamente el conocimiento de los derechos que tienen, sino que exijan esos derechos y que el primer derecho que tienen es el de exigir que se cumplan sus derechos. Por lo tanto, nosotros en Segovia tenemos la suerte de tener varios colegios que están muy volcados en este tema y hemos de reconocer por la distinción nacional que tuvo el Colegio Fray Juan de la Cruz el año pasado como exponente que apetece reconocerlo, si me los acabo de agradecer a todos los demás también, como agradecer también en esta difusión y sensibilización a la propia televisión Castilla y León Canal 8 que cada año nos hace este enorme favor de recordar y de volver a insistir en algo que por desgracia, como decía el eslogan de UNICEF el año anterior, hace dos años, cierra UNICEF, es decir, el objetivo es que pudiéramos cerrar. Ahí quería ir yo, y así quería terminar, Gregorio, recordando, porque me ha gustado mucho este lema, de por todos mis compañeros del que hablábamos al principio, hablar de un juego para hablar de lo que deberían estar haciendo los niños, como decíamos al principio, que es jugar y sin embargo están en situaciones tan duras. Pero a mí el lema que más me ha gustado de UNICEF durante todos estos años ha sido ese, cierra UNICEF. Si UNICEF no existiera porque no hiciera falta, significaría que ningún niño tendría que pasar por estas situaciones tan complicadas, por guerras, por hambrunas, por conflictos, por enfermedades. Así que vamos a intentar cerrar UNICEF, como decíamos, haciéndose socio, o hay otras formas, rápidamente me gustaría repasarlas antes de irnos a Policía de Gregorio, hay otras formas de colaborar, lo importante es darnos el bonito de arena. Sí, muy brevemente, simplemente decir, la colaboración, evidentemente, entrando en UNICEF.es, en la página web, tiene todos los campos donde toda la información que existe. Cuéntamelo, que es para que digamos lo que necesitamos, UNICEF para ayudar, la herencia de UNICEF. Es decir, ahí está toda la información, pero bueno, recordar que hacerse socio es lo fundamental. Más del 50, el 60% de los fondos que maneja UNICEF en el mundo y en España son de los socios. Por tanto, el socio es muy importante y ahí está, es vital. Socio para un tema puntual, ingresando el dinero que crea, o que pueda, o que desee, en la entidad bancaria de Santander, aunque hay otras que colaboran, para que vaya a ese destino final, o una cuota mensual, o trimestral, o semestral. Socio, el socio es importante. Después está el regalo azul. El regalo azul es una campaña que hemos hecho siempre, donde se regalan, se da un dinero para que vaya a una causa concreta de todas estas que hemos hablado, y ese regalo es el que los novios entregan en la boda, o en el bautizo, o en alguna otra, o en cumpleaños, y el que recibe la postal personalizada, donde estás contribuyendo con, yo qué sé, con 10 euros que va a ser el regalo que va a dar, pues esos 10 euros están en esta tarjeta que va a ir a ayudar con otros 10 euros, a esos niños, ahí, ¿no? Eso es. El regalo se informa en UNICEF. Las herencias solidarias, hay gente que puede hacer su herencia normalmente, las hacemos todos, pero puede decir, esta parte, esta cosita, para UNICEF. Yo lo doy para UNICEF, existe y no tiene, además, ningún tipo de grabación. Después, con un SMS al teléfono, al 38080, palabra UNICEF, y van cuatro euros íntegros, sin descuento ninguno, también a UNICEF. Hay embajadores de buena voluntad que llevan UNICEF por el mundo con su imagen. David Bisbal, Pau Gasol, Marc Márquez, por ejemplo, Perico, o un gran embajador nuestro, Perico Delgado, que lo sepa también la gente, son notas de interés, ¿no? Y que con muy poco dinero, con 3 euros, con 2 euros, con 5 euros, hay kits de educación, kits de potabilización, kits de saneamiento, un montón de pizarras para la escuela, un montón de mosquiteras para evitar, todo eso con un euro, con un euro y pico, con 2 euros, se puede hacer mucho en esos territorios. Y la esperanza de que hace 30 años morían el doble de niños que hoy. Por lo tanto, la labor no debe desalentarnos. Es decir, queda tantísimo que dices, no acabaremos nunca, posiblemente. Pero que se está avanzando, por supuesto. Y nada más, agradecer mucho la colaboración y desear, como tema final, que los niños, la nutrición, un kit de nutrición elemental para que un niño cuando nace no muera, sino que progrese, vale 2 euros, 3 euros, y se salvarían muchas días. No quiero cantar. Con nada, fíjense, con 2 euros, 3 euros, ¿cuánto podemos hacer? Que un niño tenga vida y pueda jugar al final y ser niño, que esa es la labor fundamental. Yo no sé si podría, y perdóname la interrupción, que se me pasaba por acto que cada año se celebra el concierto de Navidad de UNICEF. Este año le tendremos también con la joven orquesta de la Universidad de Valladolid y el coro de voces blancas de Valladolid, en la universidad, en la UBA, en el atrio de la universidad, y será el día 30 de noviembre a las 8 de la noche. Pues así terminamos con esa cita próxima también, donde podemos seguir conociendo más sobre UNICEF en este día, de UNICEF en Castellón Televisión. Gregorio, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por haber estado con nosotros. Ojalá consigamos ese objetivo, cerrar UNICEF. Eso es. Que más querríamos. Ojalá. Un placer. Nos vemos en segunda publicidad. No se muevan, que enseguida estamos de vuelta hasta ahora.